Los rellenos también se pueden actualizar, ¿por qué no? Y en este caso, un clásico como el pimiento relleno, también se merece ese trabajo. Con una leche frita de bacalao, con sus copos, leche, donde hemos rebajado, acordaros... Hay que limpiarse un poco las manos. El nivel de harina, sustituyéndolo siempre por gelatina. Cualquiera de las que hay en el mercado, una cola de pescado. El agar-agar os es válida. Estamos haciendo en realidad un canelón con un pimiento del piquillo, deshidratado. Quitado un poquito para que tenga esa textura de lámina que nos daría una pasta fresca. Vamos a calentar este conjunto en el horno, una temperatura suave, 140 grados, durante nada, 1-1 minuto y medio. Bueno, los pimientos rellenos yo creo que ya se han calentado en conjunto, tanto el interior como la lámina que hemos utilizado. Vamos a hacer un aliño súper rápido. Pimiento seco, deshidratado y molido. Un poquito de perejil fresco. Tomo los pimientos rellenos con cuidado porque este relleno, como veis, está en este momento en el punto que estábamos buscando, pura gelatina. Ese es el punto que casi nos cueste emplatarlo, que se nos escape. Un toque, un poco de pilpil con una cremita de coliflor. Y yo creo que puede ser una versión genial de un relleno de toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!